Cometa hecho como lo que hicieron con mi hermano, un abuso y un crimen premeditado. Eso fue premeditado, porque la bala que él le puso a la pistola que le disparó cuando lo abrazó, esa es una bala mortal, que tenemos prueba de eso y lo caquillo lo tiene la policía. Lo único que queremos es que todo quede bien claro y que la policía no trate de encubrir, porque vamos a llegar hasta la última consecuencia. Ellos saben y me conocen que vamos a llegar hasta la última consecuencia. No es un cualquiera que mataron, el que mataron es hijo de Javier Pérez. No se puede hablar, pero voy a decir, tengo 25 años de matrimonio, mi esposo y yo hemos trabajado de hombro a hombro los dos juntos para hacer un patrimonio con nuestros hijos. Y no es justo que hoy venga un delincuente de que no sé ni quién sería, hay que arrancarme la vida así. Yo no pido ni estoy acusando a nadie, pero el que sea que caiga, no mara o a quien sea, no tengo lo único que pueda decir eso, porque mis hijos, mira cómo están hoy, a la falta de sus padres, que lo único que les enseñó fue la honestidad y que trabajen, que trabajen. Hace muchos años vivo en Nueva York, no en el área de ellos, soy amigo de la familia, vecino. Es un hombre serio, un hombre que se ha sacrificado toda su vida por su familia. Lo conozco desde que hace como 15 o 18 años, hombre de trabajo. Yo puedo decir que la parte deportiva y todo el pueblo general está condenado, porque Santos nunca dejó su pueblo, siempre venía. Puedo decir que el día de ayer, cuando me dijeron eso, a las 7 de la mañana me llamó un pelotero. A mí me mataron a Santos. Yo le digo, a Santos, a Santos Pérez, a Santos Pérez, a Estados Unidos. Y yo le dije, digo, eso es mentira, sí, sí, lo mataron. Entonces yo salí de una vez, me fui a toda la parte y pude averiguar que en realidad era así. Yo le puedo decir de Santos, que Santos fue un pelotero ejemplar. Que nadie tiene capacidad moral para señalar a mi tío, que fue asesinado planificadamente, ¿ok? Por un delincuente, supuestamente militar, que nunca tuvo derecho a quitarle la vida a un hombre que desde pequeño, pelotero, deportista 100%, ¿ok? Comerciante, que lo enseñó su hermano Javier Pérez, que todo el mundo aquí en Moca lo sabe. Espero que esto llegue más allá de Moca, para que... Siga es un combinado. Sí, es un combinado. No, no. No.